Echa sal a tu escoba y te sorprenderá lo que sucede. Después de utilizar la escoba durante mucho tiempo, vas a empezar a notar como los flecos de plástico empiezan a abrirse y a despegarse. Como resultado, la escoba se verá muy mal y ya no barrerá tan bien como al inicio cuando la compraste. Tu escoba se verá como nueva. Lo primero que vamos a necesitar es un cubo o cubeta de agua. Luego llenamos una olla con agua y la llevamos a la estufa hasta que caliente. Una vez calentada, llenamos el cubo con el agua. Mientras más caliente esté, mucho mejor. Luego tomamos vinagre blanco y lo echamos dentro. Una taza por cada dos litros de agua. Echamos media taza de sal. Colocamos la escoba dentro y la meneamos un poco. Además de mantener la escoba por más tiempo. Este truco también ayudará a limpiarla.